y cómo emitir su sonido ya ajustamos lo que es la lengüeta 2 milímetros hacia arriba de la punta de plástico ahora lo que vamos a hacer es poner el dedo pulgar de nuestra mano izquierda en este orificio que está acá pulgar, acá índice aquí, con nuestra mano izquierda y afirmamos con la otra mano abajo afirmamos ahí índice medio anular meñique y con la otra mano afirmamos ahora para soplar abrimos la boca apoyamos la lengüeta en el labio inferior o sea el que está abajo apoyamos ahí apoyamos teniendo todos estos deditos tapados tapado bien, tapado atrás bien tapado acá arriba hasta llegar al dedo meñique entonces en el labio inferior acá abajo apoyamos el minisax y arriba con los dientes apoyamos con los dientes así mordemos ahí que quede más o menos un dedo de distancia así dentro de la boca entonces apoyamos y con los dientes afirmamos esta parte ahí ahora tratamos de soplar un dato importante para soplar es al momento de soplar apoyar con nuestro dedo la parte superior de la boca y empujar hacia abajo ¿por qué? porque cuando uno hace fuerza con esta zona el sonido sale directo hacia el instrumento y no se escapa por otros lados cuando se escapa sonaría entonces tenemos que apoyar esta zona y después solo nos vamos a ir acostumbrando hay que soplar bien fuerte pero con dirección hacia adentro por eso tenemos que apoyarnos acá y si queremos subir un poquito la nota no tenemos que cambiar solamente acá tenemos que flexionar el saxo por ejemplo hacia adentro se aumenta un microtono no alcanza a ser medio tono se aumenta un microtono o sea sube hacia adentro cuando empujamos más hacia adentro y cuando alejamos baja un microtono entonces por aquí también nosotros podemos darle cierta afinación al instrumento pero eso se va a ver más adelante entonces Gracias.